Alertas por calor extremo en gran parte de Canadá. Además, otra vez personas se quedan atrapadas en un juego de Canadá Wonderlands. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. Un domo de calor está comenzando a cubrir a Canadá desde Ontario y Quebec hasta las provincias del Atlántico, por lo que se esperan temperaturas sofocantes de acuerdo con las autoridades. En Toronto se emitió una advertencia de calor por condiciones peligrosamente cálidas y húmedas durante la semana, con máximas durante el día de 30 a 35 grados, pero que se sentirán como 40 a 45 grados con el factor humedad. Tres personas perdieron la vida al norte de Toronto durante un intercambio de disparos en una oficina en Don Mills y York Mills, lo que provocó el cierre de una guardería y una escuela cercanas. Invierte en bienes raíces en la península de Yucatán en México. Contacta a tu casa en Mérida para conocer distintas propiedades y opciones de financiamiento desde Canadá. Mérida es considerada una de las ciudades más seguras de Norteamérica con un vibrante desarrollo. En el Parque de Diversiones Canadá's Wonderland, al norte de Toronto, varias personas se quedaron atrapadas en una de las atracciones conocida como The Bat, en una de tres interrupciones de diferentes atracciones que se registraron el fin de semana. Reyes Mayorga, miembro de nuestra comunidad, nos envió este video de un fuerte accidente en Rogers y Kiel, a un costado de Value Village en Toronto. Recuerda manejar con precaución. Y cerramos con este video de Ángela de un mapache durmiendo una deliciosa siesta en Toronto. Si tienes un video, compártelo con The Bridge. ¡Chist! ¡Mapache! No manches, duerme peor que tú. ¡Uy, sí está dormido! ¡Uy! ¡Está dormido! No manches, duerme peor que tú.